Filmame Ahí está, ahí está grabando Graba 5 minutos Grabalo un poquito Mirá donde grabarlo va Al que comanda Si, si Al menos grabando a filmarlo ¡Mano! ¡Volvete! ¡Volvete! Uy, que alto que vuela Y se acabó el hilo Que alto que vuela esa porquería No, filmalo ya No, no filmalo Las cosas que dicen Ahora es que está con el zoom Ah, está con el zoom? Si Mirá, tocá lleno el hilo Acá está lleno el hilo Tocá el hilo Uy, que nota Vos tenéslo Ani, eh Uy, yo lo tengo de acá atrás Tenéslo que no me vaya yo Si, si, ya sé Mirá, ya estamos acá El pasacinto Juan y el hilo Ya está Escuchame una cosa Escuchame esto Date cuenta que es un cajón, Daniel Que es un principio de la física No, así es Ay, cagón Ay, cagón Ay, tráelo, tráelo, tráelo Andá, pero ya Uy, no, no, no Uy, no, no, no Cuatro, tráelo, tráelo Y el minuto Ah, tuas No, no ¿Estás sacando fotos o te filmando? Filmando ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!